La Universidad de la Música G. Martel presenta Desde el Teatro Metropolitano Just Deserts La Universidad de la Música G. Martel presenta ¿Quién eres tú? Quiero saber ¿Me quieres detener? Intenta de una vez, aquí te espero Dame la cara de una vez Si todo va a estar bien O todo va a fallar ¡Es el momento! Deja de jugar Fuego que jamás Nadie gana ya ¡Y seguimos! Ya deja de planear ¡Vengan de una vez más! ¡Fuerza me da la razón! ¡No me rindo! Me enfrenta de una vez La piedad que entre tú Y el tiempo con amor Me ha construido Me he caído una vez ¡Más veme! ¡Estoy bien! ¡Ahora estoy de pie! ¡No me has hundido! ¡Ya déjame jugar! ¡Fuego que jamás ¡Fuego que jamás Nadie gana ya ¡Y seguimos! ¡Ya déjame planear! ¡Vengan de una vez más! ¡Fuego que jamás ¡Fuego que jamás ¡Fuego que jamás ¡Fuego que jamás Nadie gana ya Nadie gana ya ¡Aquí seguimos! ¡Ya déjame planear! ¡Fuegarme una vez más! ¡Fuego que jamás Nadie gana ya ¡Aquí seguimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!